Esa va para ti El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de todo Tocar tu piel, sentirte en mí Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes sobrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido a la tormenta no podrá De echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel, sentirte en mí Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes soñar Que no debes soñar Que no debes sobrar Que no debes soñar Que no debes soñar Que no debes soñar Que no debes soñar No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te soñé Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé Soñar Pues no creí que fuera Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Seguro y juntamente Te soñé Te soñé Estaba despierto y tan mujer Pensé Soñar Pues no podía imaginar Que sería de mi vida Sin tu amor Sin tu calor Tuve momentos De profunda soledad Que ahora no lo creo Y junto a ti me encontró Desesperado Estuve a punto de caer Ya pareciste un día Llegando está mi vida Y te soñé Y te soñé Te soñé Seguro y junto a mí Tuve momentos De profunda soledad De profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encontró Desesperado Estuve a punto de caer Ya pareciste un día Llegando está mi vida Y te soñé De profunda soledad De profunda soledad Y te soñé Y te soñé De profunda soledad Y te soñé De profunda soledad De profunda soledad Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres que que tu estas recordando Los momentos tan bonitos que pasaste junto a mi Nunca podrás olvidarlos pues me diste de tu cuerpo lo más bello que hay en ti Provee a tu ser el dulce sabor de un cuerpo de niña Provee yo la miel que una sola vez tuviste en tu vida Regresa mi amor, que no sé vivir sin ti en esta vida Ya no puedo más, te quiero tener aquí vida mía Siempre te amaré, no te olvidaré, jamás en la vida Siempre te amaré y siempre serás el amor de mi vida Provee a tu ser el dulce sabor de un cuerpo de niña Provee yo la miel que una sola vez tuviste en tu vida Regresa mi amor, que no sé vivir sin ti en esta vida Ya no puedo más, te quiero tener aquí vida mía Siempre te amaré, no te olvidaré, jamás en la vida Siempre te amaré y siempre serás el amor de mi vida Siempre te amaré, jamás en la vida Siempre te amaré, jamás en la vida No puedo más, aunque tú te encuentres lejos Aunque ya no pueda verte Recuérdame Yo te tengo aquí en mi mente No he dejado de quererte Escúchame Mi corazón quiere verte Tú en mi cuerpo estás presente Quiero Recuérdame Esos ojos pa' mirarlos Y esa boca pa' besarla Y mis manos acariciarán tu piel Recuérdame Yo te extraño en las noches Y sueño que beso tu piel Que me abrazas con fuerza Si tú a veces me quieres comer Y despierto muy triste Muy solito en mi cama Solo te soñé Recuérdame Donde quiera que te haya Recuerda siempre te amaré Yo te extraño en el alma Quiero que regreses Me des tu querer Porque fuiste el amor de mi vida Siempre te amaré Siempre te amaré Ay amor Como te quiero Te quiero Recuérdame Recuérdame Yo te extraño en las noches Y sueño que beso tu piel Que me abrazas con fuerza Si tú a veces me quieres comer Recuérdame Y despierto muy triste Y despierto muy triste Muy solito en mi cama Solo te soñé Recuérdame Donde quiera que te haya Recuerda siempre te amaré Yo te extraño en el alma Yo te extraño en el alma Quiero que regreses Me des tu querer Porque fuiste el amor de mi vida Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te amaré Tú que te cures Con ramitas de hojas verdes Y dime amor Para que de mí te acuerdes Soy huerparito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes una flor Que más te agrade Yo que juré Que en el mundo No tenía padres Soy huerparito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes una flor Que más te agrade Para que cortes una flor Que más te agrade Yo que juré Que en el mundo No tenía padres Soy huerparito Soy huerparito Y esa suerte me tocó Soy huerparito Y esa suerte me tocó Paso el tiempo pensando Sin que pudieras quererle Pudieras corresponderle A mi pobre corazón Y hace que se te hace extraño Porque tan enamorado He quedado de ti Pero es que tú Lo sabes bien Que desde que te vi De ti algo muy especial Y es que vi en ti Un ajén Un ajén Que me dijo Ven a mí Inhumórate de mí Y es que vi en ti Un ajén Un ajén Ya no pude resistir Y ahora solo pienso en ti Y esto es para ti Gracias De tu santa Pero es que lo sabes bien Lo sabes bien Que desde que te vi En ti hay algo muy especial Y es que vi en ti Un ajén Un ajén Un ajén Ya no pude resistir Y ahora solo pienso en ti Con un beso que sea De tu boquita Por Dios Mi chiquitita Me curarías un más Por el precio Pídeme las estrellas Con todo lo que quieras Lo voy a regatear Suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Nada me ha de importar Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha de importar Con el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Por un beso que sea de tu boquita Por Dios Por Dios Mi chiquitita Me curarías un más Por el precio Pídeme las estrellas Con todo lo que quieras Lo voy a regatear Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha de importar Por el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Nada me ha de importar Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Por el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrás Desde que tus ojos A los míos Se miraron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios Solo la muerte Me separa de tu amor Amame No seas ingranda Compáresete de mí Mira que yo soy el hombre Que para más te nací Por el cielo van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? ¿Cuál será mi porvenir? En vidriera O pilares de cristal ¿Cuál será mi porvenir? En el medio de la mar En el medio de la mar Voy a formar de un lécor Para besar tus amores en una balanza de oro Eres preciosa y bonita, no eres vaca ni eres santa Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué necesito aquí? Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué necesito aquí? No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón, por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que siempre decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Ay amor Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar aquí, no puedo estar sin verte No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que siempre decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y recuérdame Yo te quiero Y esto es Para ti Players De tu santa Lo lindo de tu forma y trato Lo cautivaron Y con esa linda sonrisa Mi corazón Así es que fuera muy feliz Que fuera muy dichoso Y ahora que no estás conmigo Partiste como heredero Partiste como las estrellas Porque eso eres Porque aquí yo no supe darte todo tu valor Te pido que tú me perdones Si yo te he fallado Tal vez no supe demostrarte Cuanto te amo yo Porque te amo Porque te amo, te amo, te amo Como nunca imaginé querer Ahora sé que la razón de mi vida Es volverte a ver Porque te amo, te amo, te amo Como nunca imaginé querer Voy mi vida y todo lo que tengo Por tenerte otra vez Voy mi vida y todo lo que tengo Ay amor Players De tu santa De tu santa Parcaste como las estrellas Porque eso eres Porque aquí yo no supe darte todo tu valor Te pido que tú me perdones 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 Como nunca imaginé querer Voy mi vida y todo lo que tengo Por tenerte otra vez Voy mi vida y todo lo que tengo Por tenerte otra vez Te pido que tú me perdones Estoy recordando Estoy recordando las cosas Que juntos vivimos Recuerdo yo aquel momento Que nos conocimos No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar tantas cosas Bellas que vivimos No puedo olvidar tus caricias No puedo olvidar yo tus besos No puedo olvidar tantas cosas 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 El mejor de todos estos bellos recuerdos Es aquel momento Que al probar tus labios Y besar tu piel Vivimos el momento Proveño la miel de tu cuerpo Probé lo mejor de tu ser El mejor de todos Fue ese momento Tú fuiste mi primera vez El mejor de todos Estos bellos recuerdos Es aquel momento Que al probar tus labios Y besar tu piel Vivimos el momento Proveño la miel de tu cuerpo Probé lo mejor de tu ser Y el mejor de todos Fue ese momento Tú fuiste mi primera vez Baby El mejor de todos Fue ese momento Tú fuiste mi primera vez Desde el día Que te conocí Niña bonita Desde el día Porque te conocí Niña bonita No he podido olvidar Tu sonrisa Y no puedo vivir Tu figura La traigo clavada En mi pensamiento Tu belleza Tu belleza Me tiene encantado Y no puedo vivir Me gustas por ser tan bonita Y sin darme cuenta Me fui enamorando De ti yo quiero ser el dueño Y ya casi a gritos Y ya casi a gritos Te lo estoy pidiendo Te pido no me niegues Tu querer Yo quiero un pedacito Yo quiero ser parte de tu vida Serías lo más hermoso De mi vida Serías lo más hermoso Quiero ser dueño De tu corazón Te pido no me niegues Es tu querer Yo quiero ser parte de tu vida Yo quiero ser parte de tu vida En todo tu serías mi consentida La reina De mi pobre corazón Te pido no me niegues Es tu querer Es tu querer Yo quiero un pedacito De tu vida Serías lo más hermoso De mi vida Quiero ser dueño De tu corazón De tu corazón Te pido no me niegues Te pido no me niegues Es tu querer Yo quiero ser parte de tu vida Yo quiero ser parte de tu vida En todo tu serías mi consentida La reina De mi pobre corazón Amén.